un saludos para todos buenas noches buenos días según sea el caso esta es una edición más de criaturas de la noche hemos estado trabajando fuertemente para lo del espectáculo de misterio manía tributo al mesías mucho trabajo estábamos preparando la parte del homenaje al mesías ricky banderas la parte del audio la parte de vídeos así que mucho trabajo preparando todo para misterio manía tributo al mesías hemos estado largas horas trabajando en todo esto esperamos todavía poder lanzar una nueva cartelera o nuevo diseño para estos días que faltan para tributo al mesías misterio manía así que mucho trabajo gracias a todos los que ya han comprado los boletos para misterio manía tributo al mesías es un es un día muy especial puerto rico por años fue una de las plazas más grandes en la lucha libre y ha sido descuidado verdaderamente es triste ver a lo que ha quedado reducido en puerto rico en lucha libre y por eso es esta locura que tenemos de misterio manía tributo al mesías edwin vázquez ortega cobrita nuestro promotor wrestling superstar la rubia y este servidor son 11 luchas 11 luchas si tú vienes a sumar y arrestar entre pasajes hotel garantías contratos y a eso le sumas 54 o más luchadores en escena este es algo que la gente no pensó que se podía dar en puerto rico y esto es algo muy interesante porque no se trata de presentar una cartelera para cobra y yo hacer dinero sino para presentarles a ustedes el mejor espectáculo y el dinero de ganancia donarlo en puerto rico en su totalidad toda la ganancia del show es algo que nunca se había visto ha habido carteleras pequeñas en beneficio a alguien yo he participado en eventos de cobra mi promo mi promotor luchando por y hemos hecho diferentes actividades pero hacer un evento como este de misterio manía tributo al mesías y donar toda la ganancia de una súper cartelera de 11 luchas no se ha hecho antes en la historia de lucha libre en puerto rico y queremos hacerlo y queremos que sea exitoso pero también queremos que la gente siga hablando de puerto rico hoy hay anuncios en japón donde se habla de misterio manía tributo al mesías en méxico en eeuu y es lo que queríamos queríamos que puerto rico volviera a sonar fuerte así que para nuestros amigos en puerto rico si no han comprado sus boletos sé parte de la historia hay para ese evento hay promotores invitados hay inversionistas que van a ver lo que pasa y queremos que sea exitoso porque eso también va a ayudar a que la lucha libre tenga gente que quiere invertir en eventos grandes así que estamos lanzando todo esto con el propósito de que continúe la lucha en grande en puerto rico y te invitamos a que seas parte de misterio manía tributo al mesías desde 15 dólares los boletos los boletos a la venta en prticket.com o en persona en el cantón mall de bayamón en music stop hay un afiche grandote ahí compras los boletos te retratas al lado y los sacamos acá en nuestras páginas de lucha libre online así que queremos exhortar a toda la gente en los pocos días que quieran de que compren sus boletos que le den share a la publicidad de nosotros que nos ayuden a tener este éxito grande y esto es para todos nosotros no es el triunfo de unos es el triunfo de todos volver a que la isla de puerto rico suene en grande en la lucha libre así que queremos la bienvenida a todos les recordamos que está la venta en amazon.com a tangana rey de tentaciones el libro de hugo sabinovich y voy a tener algunos algunos libros a la venta en misterio manía y digo algunos porque quiero concentrarme son 11 luchas en la producción de este gran evento pero van a ver algunos libros ahí a la venta obviamente para autografiarlos pero quiero concentrarme más en la parte de presentarles a ustedes el mejor el mejor show el mejor evento así que vamos a arrancar esto es criaturas de la noche edición que ya se ha convertido en algo muy pero muy sólido con nuestros fanáticos queremos la bienvenida a todos los que se están uniendo criaturas de la noche donde hablamos de una manera transparente vamos a tener algunos temas vamos a hablar de fénix que está lastimado vamos a hablar de que ayer en la noche romerase fue visto desde que se fue de la doble doble y vamos a hablar de carlito con lucha titular en la ídola de florida y un box y cody roads de promotores de lucha pero quiero iniciar esta noche o esta madrugada hablando de ángel o demonio el otro día él hizo un facebook live con con una de las páginas creo que se llama el reportero carita la página de creo que es carita o algo así y él le había pedido a este periodista tiempo que lo cubrieran y nosotros lo pusimos también en lucha libre online él tuvo uno por él tuvo una oportunidad grande de hacer las cosas correctamente me refiero a ángel o demonio y dijo no voy a hablar en lo técnico mencionó mi nombre mencionó lo de carangolo que carangolo ha dicho 10 segundos habló de uno de los headhunters dominicanos habló de juventud guerrera y de momento trajo a colación de que si el papá no quiere saber nada de juventud guerrera habló de de drogas de alcohol de headhunters habló de de esto lo otro mencionó mi nombre quiero aclarar que cuando mencionó mi nombre no no creo que lo hizo con con ninguna mala intención sino que como para decirme que él sabe que yo hablé de él y yo escribí como ahora ustedes también lo que salen lo que ustedes comentan yo le escribí ángel o demonio lo siguiente yo le dije donde dice que en una lucha extrema tú le lanzas un bloque de cemento desde arriba del ring a un luchador que está de espalda y él dijo no no voy a contestarla no voy a contestar las preguntas y habló más al periodista o reportero a carita de esto y lo otro y yo creo que ángel o demonio desperdició la oportunidad mencionó a ricky bandera o sea que habló mal de unas cuantas personas pero yo creo que ángel o demonio tuvo una oportunidad de aclararlo todo no creo que era necesario contestar a preguntas pero sí hacer lo que tenía que hacer como hombre disculparse él lo hizo y a la misma vez como que no lo hizo porque es como de momento sentir como una tristeza porque él dice yo no me hice rico con lo de esa lucha es más me dio esta tristeza cuando de momento dijo que no le sobró dinero ni para no sé para algo de gastos mínimos y eso me ha molestado en el sentido de que yo soy pro lucha soy pro luchadores y siempre trato lo posible de pagarle a los luchadores lo mejor y que de momento ángel o demonio dice que no va a hablar de lo técnico pero hace un facebook live y es diferente si tú quieres hacer una declaración tú grabas tú lo grabas y ya está pero cuando tú vas en vivo en facebook live y no contestas y solamente vas a hablar con un periodista dueño de una página cuando sabes que el mundo entero está hablando y no sé si él lo sabe pero periódicos programas famosos han hablado y esto le ha puesto un ojo negro a la lucha libre profesión que yo amo y yo quiero que conste yo no estoy en contra de la lucha extrema pero sí me gusta que lo que hagan esto primero estén guiados por un buen profesional una de las cosas que a veces se dice incorrectamente no es que a fulano de tal si le dejan hacer una lucha extrema y es que cuando hay un buen equipo primero se le da las herramientas correctas segundo se le facilita lo que necesitan tercero se les marca también un detente hasta qué punto tú puedes seguir o no seguir ángel o demonio habló de una manera como si le hubiera estado hablando a niños y cuando él dice no voy a hablar de lo técnico mi pregunta fue para él ángel o demonio donde dice una lucha extrema de que usted desde arriba del ring estando su adversario que se convierte en su compañero el hombre que le está confiando su vida en las manos que usted viéndolo de espalda le va a lanzar un bloque de cemento y que su argumento sea que usted lo atinó o lo apuntó para que fuera a la espalda y yo quiero decirle ángel o demonio que desde esa distancia desde esa altura donde quiera que lo hubiera pegado iba a lastimarlo seriamente este es un bloque de cemento creo que los mexicanos le llaman tabique y que lo que él tenía que hacer en ese facebook live en vez de comenzar a hablar de la familia de juventud guerrera de que hacía o no hacía uno de los headhunters de Kurt Angle era abrocharse bien los pantalones y decir no sé qué me pasó metí las patas eso no estuvo bien y como hombre me arrepiento pero él metió a su familia y aquí la familia no tiene nada que ver en esto porque él como luchador extremo de mayor experiencia que el cuervo tenía que haber cuidado a ese joven luchador una de las cosas que tú haces como luchador o luchadora cuando te enfrentas a un jovencito novato o novata o especialmente en estas condiciones es que tú lo cuidas tú lo proteges y él habló ángel o demonio que la noche anterior comieron juntos esto que lo otro y era como un deseo de proyectar que no había enemistad animosidad esto o lo otro han habido varios comentarios de luchadores de su propio camerino y lo que he escuchado no es nada bueno pero voy a dejarme llevar por las propias palabras de ángel o demonio señor ángel o demonio usted hizo algo incorrecto y es de hombres decir y usted comenzó pero de momento de ahí se iba de nuevo a insultar a otros luchadores esto o lo otro a los que lo insultaban a usted y nunca tuvo unos minutos para concentrarse aunque sí mencionó a la mamá del cuervo mencionó a este chavo a este jovencito cuervo mencionó algo bonito usted dijo que quisiera en algún momento hablar con él de de persona a persona y parte de lo que usted dijo está bien pero si usted analiza una vez que usted hacía algo bien daba un paso al frente volvía con tres pasos atrás y nunca hubo un tiempo donde usted admitió públicamente que la regó y eso es lo que más me incomoda por poco le cuesta la vida a un joven muchacho mi promotor de Puerto Rico de Misteriomanía Edwin Vázquez Ortega Cobrita dice además de la mano de Dios y las oraciones de muchos dice es que cuervo tiene esta parte dice como y yo lo dije en el pasado programa como los que se montan en motocicleta que tienen el protector el casco el gorro duro dice que Dios le dio naturaleza una cabeza un cráneo duro y yo me pregunto que hubiera pasado si no hubiera estado este joven muchacho cuervo en buen estado en buena salud jovencito y como lo dijo mi promotor Edwin Vázquez Ortega Cobrita si hubiera tenido si no hubiera tenido esta parte de aquí duro yo por lo menos te puedo decir que en los tiempos míos no había lo de ahora que contusión ni nada de eso y yo no sé cuántas veces tuve contusión pero esta por lo menos la parte mía esto de aquí esto de aquí lo de aquí yo he aguantado sillazos pero durísimos soy de la vieja escuela tú no verás en ninguna de mis luchas viejas nunca vas a ver a Hugo protegerse con la mano contra el poste si ves la WrestleMania 19 el sillazo de Hulk Hogan cuando se agacha Vince McMahon que es un evento para la historia tú lo puedes detener y nunca vas a ver a Hugo poner las manos yo soy vieja escuela y vieja escuela entiéndase que te voy a dar un sillazo que te voy a hacer ver las estrellas pero cuando me dejes un sillazo hazme ver las estrellas y no y no voy a protestar esa es parte de la vieja escuela este señor nos habla como si él es el experto el único experto en lucha extrema y yo creo que alguien tiene que educarlo y decirle a él que antes de que existiera ECW antes de que la lucha en Japón con alambres de púas que explotan y todo Puerto Rico era tan sangriento en las etapas cuando yo manejaba Abdullah mi monstruo mi máquina Abdullah pero llenábamos estadios de 15 mil 20 mil 30 mil personas y ganábamos miles de dólares había un riesgo y había un sacrificio y eran otros tiempos repito eran otros tiempos y Ángelo Demonio parece que se olvida de que está hablando con gente como yo que comenzamos en esto de chavitos desde los 14 años y yo sé lo que es tener un alambre metido en la lengua sé lo que es que Carlos Colón me ponga una figura 4 y me lastime la pierna sé lo que es que me noqueen sé lo que es que en paz descanse Tomás Marín el martillo en el Coliseo Roberto Clemente sé lo que es tú ser un profesional y no meter las manos cuando un ídolo como el papá de Miguelito Pérez buscaba venganza conmigo y salió José Miguel Pérez y me dio de arroz y de masa como dicen en Puerto Rico tenía los ojos hinchados la nariz me la rompió los labios y mi trabajo consistía en hacer lucir bien a esta leyenda llamada José Miguel Pérez y me estaba noqueando pero yo como un profesional entendía que la historia de esa noche era que él se vengara del muñecazo que le había hecho daño y no metí las manos y José Miguel Pérez padre que en paz descanse yo creo que estuvo a punto de noquearme como en cuatro ocasiones sangraba por el oído la nariz la boca los ojos lo tenía hinchado y fue Tomás Marín el martillo que agarró a José Miguel Pérez y le dijo le dijo Miguel lo vas a matar y y y yo le puedo hablar a ángel o demonio de lo que es de lo que es lucha hardcore de lo que es lucha extrema de lo que son luchar en alambres de púas en ring de fuego con el ring rodeado de fuego lo que es estar en un andamio de 25 pulgadas usted me dice lo que lo que usted cree que es extremo y yo le puedo decir a usted que lo hice he sido apuñaleado he sido tiroteado he sido uno de los rudos villanos más exitosos en el Caribe entiéndase en el Caribe no solamente en Puerto Rico y me duele que un señor como ángel o demonio le quiera hablar a luchadores de quién es él o que o que él sabe lo que estaba haciendo no hay manera señor ángel o demonio que usted pueda convencer a Hugo Sabinovich y a muchos luchadores que ustedes de arriba del ring después que le dan el cuervo ese sillazo usted pueda pensar que está bien porque es una onda extrema usted coger un tabique como lo dicen ustedes de los mexicanos o un bloque de cemento y tirarlo desde allá arriba y estando su rival de espalda que ni siquiera puede bloquear de frente fue horrible no hay excusa y yo creo que usted desperdició una oportunidad tremenda meter a su familia en esto que Dios bendiga a su familia no creo que era no creo que era lo correcto porque usted tenía que tomar responsabilidad de sus actos o usted dice se me fueron en contra porque él es puertorriqueño mira la realidad es esta o mire ángel o demonio fueron luchadores mexicanos lo que en la arena naucalpan todos desde el rudo número uno de México LA Park Penta Phoenix usted me menciona los mejores luchadores de su país mexicanos hicieron eso por el por el cuervo aquí aquí no hubo distinción de que si el chamaquito o el chavo era de Puerto Rico no el chamaco es un luchador joven que por poco a usted le cuesta la vida y yo el problema que yo tengo es usted sabe que yo no lo he insultado primero soy pastor soy evangelista lo que me molesta la verdad es que usted no quiere aceptar usted cree que con decir que usted no lo hizo de maldad y que usted quiere hablar con él pero es que en la vida uno tiene que aceptar responsabilidades cuando yo la regué que me convertí en drogadicto en alcohólico y estuve en malos en malos pasos y paré en la cárcel mire yo lo admití y llevo limpio 21 años por la misericordia de Dios y en el libro Atanga la rienda de tentación a doy lujo de detalles para que otros no caigan en eso yo creo que usted como experto en este tipo de luchas que dice usted que es y me mencionó con los luchadores que usted había luchado aquí usted pudo haber luchado con Sansón Melenas aquí no estamos hablando de que si usted luchó o no luchó aquí estamos hablando que no fue lucha fue fue usted lanzándole al cuervo un bloque de cemento yo todo lo que yo quiero escuchar que usted diga es metí la pata lo hice mal para un profesional de mi de mi tiempo en esta lucha o en este estilo de lucha jamás debí haber agarrado el tabique o el cemento y lanzárselo de ahí arriba no hay manera no hay manera y quiero quiero decirle a usted que lo que usted hizo está mal porque uno tiene que aceptar las consecuencias a mí me gustaría aunque sean dos minutos no en vivo sino que usted lo grabe y usted diga no fue mi intención hacer eso no sé qué me pasó en ese momento pero como luchador profesional yo me arrepiento fue una brutalidad de mi parte lanzarle ese tabique o bloque de cemento y y me disculpo eh eh y unas palabras al cuervo eso es todo eso es todo ¿por qué? porque ya usted no puede remediar lo que usted hizo pero si duele duele muchísimo que la mamá del cuervo sus familiares y yo se lo puedo decir a usted porque muchos de ellos me han escrito a Lucha Libre Online gente que que son de la familia del cuervo y que hay muchos luchadores de su país mexicanos que están muy heridos con usted y esto no es personal con usted es que usted le está haciendo daño no solamente a la familia del cuervo pero a la familia de la Lucha Libre y a su y a su país en lucha porque esto ha salido en tantos programas de televisión y lo que usted lo que usted ha hecho eh además de arriesgar la vida de un joven talento es que le ha le ha puesto un ojo negro a la Lucha Libre y yo no sé si usted sabe estoy invirtiendo mucho de mi de mi vida de mi tiempo de mi creatividad para llevar el producto de la cultura de su país de lucha libre alrededor del mundo recién venimos con éxito de Colombia se nos están abriendo las puertas para otros lugares y esto significa trabajo para muchos de sus de sus paisanos para muchos de ustedes y y trabajo también de las personas que hacen las máscaras las personas que hacen la mercancía y personas que trabajan en los eventos o sea que esto es algo grande que estamos haciendo y no solamente se trata de que le pudo haber costado la vida al cuervo sino que la conducta suya ha sido tan negligente que en vez de ponerle ya vamos a con esto a a cerrar este este tema usted lo que ha hecho es ha hecho mal y usted dice que lo que dijo después esa noche fue el personaje suyo hablando mi pregunta para ustedes cómo el personaje suyo puede hablar después que usted sabe que está en un charco de sangre el cuervo y que no reaccionaba y que usted sabe que como profesional nosotros con solamente ver a un compañero compañera de nosotros en un momento de un accidente en un momento de un golpe ya por instinto usted yo y muchos de los compañeros sabemos cuando alguien está lastimado y que usted diga de momento no 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 fue el el ser humano civil sino que fue el rudo extremo en su personaje mire hay momentos en que usted tiene que dejar lo de rudo extremo y lo de su personaje y esto me ha molestado me ha molestado mucho yo no soy de las personas que insulto a nadie pero si le confieso que me frustra ver a un profesional de esta industria que yo respeto que yo amo no aceptar sus responsabilidades y y si yo si espero que usted tenga la oportunidad en persona de disculparse con 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 el cuervo y y yo y yo no estoy a favor de que lo insulten a usted y yo oro por usted que que Dios me lo bendiga pero ante todas las cosas eh uno puede arrepentirse y yo creo que en vez de tirarle a a Juventud Guerrera al Headhunter a Kurt Angle o a Hugo Sabinovich o a X Persona es usted como hombre como mero mero decir mire la regué la regué y la regué y la regué eh después de hoy yo no voy a tocar este tema ya eh es un tema que trae mucho dolor y vamos a concentrarnos en orar por el cuervo y ayudar en lo que más eh podamos quiero agradecer de parte de toda la isla de Puerto Rico de parte de todos los luchadores de Puerto Rico de Ecuador de México de todas partes a todos los hermanos eh y promotores unidos a la gente de más lucha todo lo que lo transmitieron que hicieron posible ese evento en la arena Naucalpan que Dios lo bendiga a cada uno de ustedes mil veces más gracias por ayudar y estaremos atentos para ayudar al cuervo y a usted señor ángel o demonio yo lo bendigo en el nombre de Jesús no soy un hombre de rencor pero hay veces que usted usted no se da cuenta que lo que usted habla es usted protagoniza de nuevo eh otra otra rivalidad y y esto se trataba solamente de decir la reggae no hay manera de que tirar un tabique o un cemento de arriba de espalda fuera una buena idea punto así que con eso con eso cerramos y vamos a ver que que tenemos de comentarios de de nuestra gente eh Papo eh dice Huguito que cosa con eh que cosa con que pasa con el regreso de Batista lo lo que se supo de Batista fue lo que habíamos comentado de que haría su última lucha en Wrestlemania 35 que había aceptado ser exaltado al senor de la fama dando sus últimas luchas ahora no no hemos escuchado nada desde desde ese momento de sus propias declaraciones eso fue lo último que salió de sus propios labios así que estaremos atentos a eso eh a ver quien más tenemos eh eh Ronald Díaz hola Hugo saludo desde Monteira Colombia que eh que le respondiste eh ángel o demonio eh te insultó eh no o sea yo ya ya yo no quiero hablar de eso es muy es muy es muy doloroso eh que Dios eh que Dios lo bendiga eh déjame ver eh Ana creo que dice Ana de Liz creo que dice si haga si hay alguien culpable en México son muy pocos y yo no los he leído será bastante ignorante eh Edwin Rivera saludos Hugo desde Puerto Rico eh Pepe eh Losa lamentablemente el ego y arrogancia no le deja poder aceptar que la regó saludos desde Riverside California eh quien más tenemos por aquí a eh Mamery eh Vigorox dice eh wow eh vi el video y está fuerte lo pudo matar Hugo saludos desde Puerto Rico eh Carlos eh Barrera saludos desde Mérida Yucatán eh eh Adrián Gómez hola Huguito saludos desde Colombia eh quien más Sebastián de la Vega eso eh eso lo eso lo yo quiero que entiendan las personas de los de los demás eh y ahí como que se me fue eh de los demás países que no fue México o seguro mira no hay manera que que aquí se esté diciendo que México no por el contrario Ricky el Mesías Banderas dijo yo llevo más de 12 años allá y y y eso no es así la los la los luchadores mexicanos son y luchadoras mexicanas son tremendos profesionales tremendos eh Hilton Pérez Marrero Hugo cuenta alguna anécdota cuando eh luchó hardcore en Puerto Rico cuando era la ferretería ambulante wow eso eso eran tiempos eh fuertes donde tú llenabas todos los estadios pero él se protegía más el negocio más la industria y yo recuerdo que a veces eh yo tenía eh eh que darle una paliza para salvar a Abdullah eh y entrar a castigar a Carlos eh Carlitos el acróbata de Puerto Rico Colón y aunque él era el dueño de la empresa yo le daba como bombero apagando fuego miren durísimo durísimo pero durísimo esa era esa era la parte de negocio en ese tiempo y vuelvo y repito cuando Carlitos le tocaba darme wow me sacaba el aire hay una foto en en lo que era antes la antigua cancha bajo trecho de Cagua donde Carlitos me está dando un golpe en el área aquí del abdomen y tú tú ves la foto y tú ves el puño del entrar completo de que me dolió me dolió hasta el primer nombre y el apellido pero cuando tú cuando tú amas lo que lo que tú haces wow eso es esta profesión o tú la amas o tú la amas eh y este eran eran tiempos eh peligrosos pero bien lindos eh Anderson Dreaming Hugo es algo triste lo que ha pasado espero que eh cuando pueda regresar y reponerse eh mis bendiciones dicen que un año eh tardará en volver el cuervo eh dicen que un año eh quien más tenemos eh eh por aquí tenemos a Papo Alfred Huguito que duda eh una duda porque Undertaker nunca fue eh la cara de la Dolly Dolly una leyenda un ícono de la Dolly Dolly pero el personaje de el personaje de Undertaker no era para ser él la cara de la empresa leyenda ícono sí insuperable pero la cara de la empresa tiene que por norma estar en los shows de talk shows shows de juegos de muchas cosas ir a los campeonatos de béisbol lanzar la primera bola y el personaje de Undertaker por muchos años era tan misterioso que lo que vemos en estos últimos años ha sido una excepción antes tú no veías Undertaker casi en ningún lugar y obviamente siendo la cara de la empresa tienes que ser eh el que esté con los juegos de Playstation o sea que era en contra totalmente al personaje de Undertaker pero aún no siendo la cara de Dolly Dolly que más que lo que ha logrado The Undertaker Hernández Freddy Hernández dice un saludo desde Chiapas Wilfredo creo que dice Gerard está con nosotros René Hernández Ángel o Demonio habló muy mal de los boxeadores boricua y esto fue ofensivo es lo que te quiero decir y ya no quisiera ni hablar de esto pero él en vez de irse solamente con la disculpa de momento se metió con boxeadores que boricua y palizas creo que quiso decir Wilfredo Gómez cosas que no tenían que ver si si lo hacía más cortito y directo al grano ya hubiera hubiera salido de por lo menos de la parte negativa que está sobre él eh Francisco Javier gracias por esa tremenda explicación eres un maestro Huguito es solamente la verdad Julio Rodríguez Hugo van a venir por Argentina bendiciones y me gustaría verlo en vivo el éxito en Colombia de la gira de la conquista ocho mil fanáticos y transmisión en vivo a través de de la televisión local eh si no me equivoco era Wind Sports fue un exitazo tremendo abierto las puertas yo eh les he dicho a los a los jefes eh de que que quiero que lleven cartelera a Argentina yo creo que el programa que hacemos semanalmente en Space TV perdón está sólido en rating y creo que sería un éxito eh igual o mayor que en en Colombia eh Alex dice saludos desde Ecuador eh Steve Martínez Rivera Ángelo de Moni definitivamente tiene problemas eh mentales yo no yo no podría decir algo así pero eh desperdició una oportunidad enorme Eric Morales está con nosotros eh Luis Giovanni dice mi hermano el cuervo está protegido por la armadura de Cristo saludos Hugo wow eso me gustó amén 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 René Hernández gracias Hugo eh te queremos mucho en Puerto Rico te extrañamos Juan Logan León hola Hugo bendiciones puedes eh eh puedes ser la cara de la W ya que eh Roman no está eh lo hemos dicho eh la cara es 98.2 o 99.2 por ciento eh un luchador de que eh nace en en que que tú lo conviertes en esa estrella entiéndase un Hulk Hogan un un The Rock un John Cena eh y entonces ejerce una función como de una década siendo el líder de la empresa eh WWE puede ser una gran estrella como lo han como lo han habido Stone Cold Steve Austin eh hablamos de Undertaker pero la cara es el que lleva la marca eh por años el hombre que puso la lucha libre en el mapa en los Estados Unidos de la WWF o antes era Worldwide Resident Federation cambió a WWF luego a WWF fue Hulk Hogan y cada uno tiene un propósito específico que son la persona que identifica tu producto las grandes batallas las grandes eh guerras los eventos estelares pero es el que pone a la marca de un lugar lo lleva a otro en ascenso eh vamos a ver quien más Rafael Zapata dice por un momento creí que Rollins sería la cara de la WWF bueno han habido muchos pero muchos comentarios de de Vince McMahon y y también eh lo que dijo desde que desapareció eh Roman Reigns eh él Vince McMahon ve a a Ronda a Rousey o Rowdy Ronda Rousey la ve como el sustituto en estos momentos de la cara de la empresa y a mucha gente no le no le ha gustado no le ha gustado esto eh por cierto eh Roman Reigns eh ayer temprano sacamos un video corto en los Estados Unidos en esta época el fútbol universitario el universitario eran las dos universidades de Georgia él Roman Reigns creo que jugó en universidad para uno de ellos creo que creo que no sé si era Georgia Tech o algo y él dice de momento I am the real big dog aquí pero no entendí porque era como cinco segundos solamente pero lo bueno fue que el semblante se veía bien no se veía chupado y créame eh tengo experiencia ya en esto la rubia estuvo más de 65 días en el hospital eh está peleando con con un enemigo que quiere matarle adentro hacia afuera eh y vi un optimismo vi el rostro sonriente en su primera aparición eh fuera de un ring de la Dolly Dolly en un estadio eh primero eh ese es un buen indicio porque donde él estaba no estaba en el área reservada que es solamente donde te suben como VIP o una estrella grande como en el elevador sino que estaba en un lugar donde él tenía que caminar para tener acceso a ese lugar lo que significa entonces que que está caminando significa que Roman Reigns eh está en pie de guerra que está peleando con el el enemigo que quiere acabarlo el cáncer de leucemia así que para mí y yo sé que para muchos que me escribieron ustedes fue una grata grata noticia ver a Roman Reigns disfrutando de un juego de fútbol colegial o universitario que aquí en los Estados Unidos de hecho antes de comenzar esto Notre Dame eh wow se apuntó una tremenda victoria el equipo de mi esposa es de LSU eh de lo de 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 Louisiana eh yo luchaba ya a cinco minutos en Baton Rouge donde estaba está el estadio de ellos que es como como el le llaman Death Valley y esos estadios lo llenan con 102 mil personas cuando Roman Reigns estuvo ahí no sé si había como 90 mil personas pero si tú estuvieras muy delicado primero te tienen que poner una 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 mascarilla segundo yo no lo vi no lo vi eh delicado este es un hombre de una familia los genes que él tiene de los samuanos son gente fuerte son guerreros y yo sentí un optimismo y y son mis oraciones de que de que pueda Roman Reigns eh regresar eh la hoy también se informó eh que en Starcade regresó Bray Wyatt lo que yo quisiera ver a Bray Wyatt es regresar con su familia así que buenas noticias con lo de Roman Reigns y quien hubiera dicho y y bendigo a Carlito Caribbean Cool que yo iba a poder anunciar o que Lucha Libre Online iba a poder anunciar que Carlito Caribbean Cool ha firmado para ir por el campeonato de la IWA en IWA Florida eh Carlito Caribbean Cool uno de los colón de Puerto Rico participar en la empresa que era la competencia de 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 la empresa en Puerto Rico de el Consejo Mundial de Lucha o World Wrestling Council de su padre y el señor Llobica quien iba a decir que Carlito Caribbean Cool iba a pelear por el campeonato de la ídola que un colón y para mí esos son son buenos negocios hay que dejarse de tonterías y y y buscar eh los que mejor para la lucha y es ídolo a Florida obviamente pero me sentí bien bien chévere de ver a a uno de los grandes luchadores que ha producido no solamente Puerto Rico la isla del encanto la isla del cordero sino que ha producido la lucha libre punto porque Carlito Caribbean Cool traspasa lo del latino y eh a verlo eh anunciado para ídola Florida buenísimo buenísimo me lo me lo disfruté eh completamente eh antes de hablarte de Phoenix y de los Young Bucks y Cody Ross vamos con algunos otros comentarios eh de ustedes Jovan Sánchez Hernández ¿Por qué Brock Leicester no pudo ser cara de la WWE? eh muy buena pregunta eh yo no creo que había un impedimento yo creo que se le dio un push sólido pero yo creo que el momento donde estaba Brock Leicester en su apogeo ya había una cara en la empresa y cuando había una apertura fue cuando eh su esposa Sable y él eh terminaron mal con Vince y él se fue a buscar su su propio horizonte entonces una de las cualidades de una cara de una empresa es que tú le eres fiel a la empresa eh y entonces eh se hereda esa posición cuando tú naces en la empresa como personaje y pudo haberlo hecho pero eh entiéndase de que eh hubieron unos factores también de conducta negocios que no surgieron bien y que también estuvo envuelta su esposa Sable en esto y eh él tenía muchos millones de dólares y optó de que él quería hacer el negocio de otra forma y tú como talento tienes la oportunidad de decir mira yo no quiero esto o quiero esto y eh hubo un desacuerdo grande y eh la pregunta es ¿Hubiera él llegado a ser la cara de la empresa? Yo me atrevo a decir eh que en un momento dado sí y te lo voy a decir ¿por qué? Porque es que los los hechos actuales demuestran que no solamente en la lucha de nosotros de WLI o de lucha libre sino que es un atleta tan grande intentó jugar fútbol con los Vikings de Minnesota en la NFL eh triunfó en la UFC también es eh o sea es sólido en oro es una atracción grande es un atleta real verdadero y eh lo controversial también lo lo hace mira lo hace atractivo también para para el negocio las controversias como en el UFC un chico malo como como McGregor de hecho McGregor y Becky de Man Lynch están envueltos en algo que aunque no estaba anunciado aquí vamos a darle un toquecito rapidito hay unas posibilidades que estemos hablando de WrestleMania 35 McGregor y algo con Becky de Man Lynch o sea cualquier cosa puede puede suceder eh otro que yo les hablé a ustedes a ustedes que pudo haber sido cara de la empresa Randy Orton de Viper conductas que todavía está atravesando hoy con su genio ya es algo que tiene que tomar en medicina y todo porque son problemas que tienen tienen personas manejando le llaman road rage o furia mientras conduce pero hay hay un rage que no tiene que ver con la manejada tiene que ver con no manejar tus emociones y eso también de hecho le ha costado papeles en películas por situaciones que el ejército de Estados Unidos no lo quiere el asociado con nada donde ellos patrocinen con millones de dólares a la WWE y te puedo hablar de muchas de estas cosas porque fui creativo con la empresa estuve 17 años allá conozco mucho de esto he escuchado de los propios labios de los protagonistas la frustración en muchas de estas cosas y el propio Hulk Hogan que fue cara de la empresa dijo en un momento que pudo haber hecho más con WWF pero que él Hulk Hogan admitía que tuvo la culpa de muchas peleas con el dueño con su creador el creador de Hulk Hamaní a Vince McMahon porque eran tan amigos que a veces se olvidaba que Vince era su jefe y eso le ocasionó problemas a Hulk Hogan cuando tú eres la cara de una empresa se espera que tú des el ejemplo que no solamente sea en el ring sino fuera del ring y que tu liderazgo sea intachable y hoy en día el reto el reto es mucho más mucho más grande Fénix Fénix está señalado a estar en Misterio Humanía tributo al Mesías ante de ayer según si es madrugada o no en tu país estaba luchando en la Arena México entiendas el Consejo Mundial y en un momento dado creo que fue en un lance contra el cavernario se lastimó malamente la parte de la ingles yo te voy a hablar más cuando durante el día de mañana hablé hablé con Penta con su hermano hoy tuve como 5 segundos en el teléfono a Fénix pero la comunicación era malísima iba ya al aire con esto le dejó un mensaje así que en el día de mañana sabré más lo que lo que va a pasar con con Fénix yo no soy de los hombres que me gusta hacer comentarios hasta que yo lo escuche de los propios labios del protagonista y su propio hermano que es su hermano Penta me dijo me dijo ellos me dicen señor Hugo pero una cosa yo te digo los luchadores mexicanos tienen un respeto desde los mismos dueños todos los que son productores asistentes de producción una manera de tratarte pero bellísimo estrellas como si tú oyes a un Penta si tú oyes a un Fénix wow esto es es una buena enseñanza para jóvenes luchadores que que profesionalismo que calidad de seres humanos ustedes saben que fueron los primeros en estar ahí en la arena Naucalpan para ayudar al cuervo pero que bellas personas estos luchadores Fénix Fénix Penta por eso es que Rey Misterio y Conan los aman y están ahí para aconsejarlos para guiarlos son gente bien linda bien pero bien linda así que hasta que yo como me dijo Penta él quiere que yo hable con con Fénix para aclarar entonces ver lo que lo que podemos hacer obviamente hay que chequear lo que el especialista diga porque estamos hablando que aunque aunque no luche venir de todas maneras equivale viajes largos a Puerto Rico sobre 35 mil pies de altura un vuelo hay que ver la parte de la lesión si el doctor le permite así que yo tengo que hablar con él para ver qué alternativas tenemos tenemos 11 luchas de esa tercia está Johnny Mundo contra Meca Wolf así que veremos hoy cuando me comunique con él que yo hable con él que escuche de sus labios una vez que yo escuche de los labios de Fénix entonces como productor del evento tomaré decisiones sobre lo que lo que se hace en esta lucha pero imagínate quién va a pensar que unos días antes se va a lastimar una de mis estrellas para Misterio Mania lamentablemente este negocio de la lucha libre lo es así por eso yo le digo a la gente cuando tú lo veas disfruta cada segundo de la acción que ellos te dan porque es que en un segundo puede cortarse su carrera puede lastimarse no es fácil así que y me alegró que Fénix no permitió que gente insultaran a Cabernario porque parece que no lo protegió o se quitó de en medio o algo y Fénix dijo no, no no lo traten así él es un profesional así que eso me gustó un profesional cuidando a su compañero otro profesional así que estaremos atentos a lo que diga Fénix lo de Misterio Mania está brutal 11 luchas wow una tremenda producción usted no puede quedarse sin asistir a ese evento si tú quieres el futuro para la lucha libre en Puerto Rico asiste a Misterio Mania y como te dice el anuncio no te puedes perder el meet and greet esto es histórico y no te vayas del Quijote Morales hasta que se prendan todas las luces de principio a fin hay aventura y la clave es no te vayas del Coliseo Quijote Morales hasta que todas las luces se prendan en el sitio esa es la clave no es no es un spoiler es una clave ahí te vas a enterar también de lo que pasa con IWA dentro de Misterio Mania hay algo lindo de IWA y nos vamos a enterar que va a pasar con IWA cuando tú has visto una cartelera de lucha que dentro de la cartelera de lucha tú te vas a enterar del retorno de una empresa que hizo leyenda en Puerto Rico la IWA Young Bucks y Cody Rhodes se dice que están detrás de Gable de Chad Gable de Apollo Cruz creo que es el nombre de él y obviamente de Finn Balor registraron marcas para trabajar como empresa de lucha siendo ellos los Young Bucks y Cody Rhodes si ustedes chequean mis videos en YouTube de Lucha Libre eso yo lo dije en un momento dado después del éxito que tuvieron de 10 mil personas en menos de 30 minutos que vendieron All In yo dije estos muchachos venen mercancía no les hace falta a ellos trabajar para una empresa usted los busca en los videos ustedes los van a encontrar que yo lo dije y dije y dije también esto también le abre las puertas a que no solamente ellos sino que otros profesionales digan mira podemos ser promotores de lucha también yo llevo peleando con algunas estrellas grandes para que vayan aprendiendo desde ahora el arte de lo que tienen que lo que tienen que hacer para ir preparándose para su segunda carrera como productores o como promotores pero tú te imaginas Young Bucks y Cody Rhodes como promotores y me siento cómodo con ellos porque el ego de ellos no es grande el error a veces de luchadores dueños de empresas es que solamente ellos quieren ponerse arriba y es difícil subir un territorio después porque matas el apetito de aventura de los fanáticos pero yo creo que Cody Rhodes y los Young Bucks ha acertado lo que están haciendo esto también significa que Vince puede aumentarles la garantía aumentarles la garantía de dinero para quitárselo de en medio también o sea si los mantiene trabajando todo el tiempo no van a tener tiempo de ellos levantar otra empresa y estos chamaquitos jóvenes son una nueva onda una nueva visión son tremendos profesionales que han luchado alrededor del mundo que conocen el Strong Style que saben hacer buenas historias que son marketing genius genios del mercadeo así que ellos como promotores y Vince que ya es promotor va a tratar de buscar cómo detenerlos así que quería estar con ustedes en este tiempo voy a estar en Puerto Rico desde lunes pendiente cada día desde lunes vamos a regalar boletos para Misterio Manía lunes martes el miércoles queremos hacer algo grande que es la víspera de Misterio Manía tributo al Mesías tan pronto hable con Phoenix le dejaré saber dónde estamos parados con Phoenix y es mi oración de que esta lesión wow no sea tan no sea tan grave que mi Dios Jesús mi sanador sea su sanador y que pueda este muchacho joven talentoso el mega imagínense ustedes el mega campeón de triple A en un momento grande que él tiene el título de oro con tantos compromisos de momento lastimado a días de Misterio Manía tributo al Mesías esto de la lucha libre no es fácil es una profesión difícil así que wow muy pero muy muy contento también recibí noticias de que el grupo Elite de Puerto Rico de Chicano de Apolo que ha habido un acercamiento para ellos estar juntos de nuevo y todo lo que tiene que ver con hermanos unidos hermanos juntándose unidos ante todo yo lo aplaudo porque soy un hombre de familia y me gusta ver a mi gente a mi gente me gusta verlos felices y unidos así que me voy a despedir de ustedes si vives en Puerto Rico compra tu boleto para Misterio Manía tributo al Mesías si tú quieres ver de nuevo la lucha libre de Puerto Rico en alto invierte Misterio Manía tributo al Mesías va a ser brutal vuelvo y repito no te lo puedes perder y si ya compraste tu taquilla recuerda no te vayas del coliseo hasta que todas las luces se prendan una noche de aventura donde tú vas a descubrir qué va a pasar con la ídolo A y donde va a haber sorpresas no te lo puedas perder gracias a todos los que han contribuido con el cuervo pronto tenemos más noticias los los bendigo los amo no se me rindan miren en momentos difíciles es cuando usted tiene que demostrar de que usted está hecho la rubia está pasando por unos dolores tremendos y yo admiro la fe de esa chaparrita porque no es fácil cuando yo le digo a usted no se rinda es porque he caminado por lugares donde mi vida ha estado en peligro sé lo que es estar deprimido sé lo que es estar en una cárcel cuando Hugo te dice no te rindas es porque sé lo que es estar en la soledad en la oscuridad sé lo que es estar bajo barrotes presos sé lo que es que te den por muerto sé lo que es estar en sobredosis sé lo que es tener un cuchillo y estar a punto de acabarlo todo en la misma garganta sé lo que es ver la misericordia de un Dios entrar en una cárcel y darme una segunda oportunidad yo no sé quién necesita una segunda oportunidad pero yo te pido que te la des que tú vales mucho que tú no eres un cero a la izquierda que tú eres un campeón que tú eres una campeona y yo te bendigo en el nombre de Jesús lo quiero muchísimo buenas noches buenos días según la hora en tu país y estamos ya en la recta final para lo que es Misterio Manía tributo al Mesías un Atangana para ustedes todos en oraciones por el cuervo y denle share cualquier información de Misterio Manía en sus páginas esto será un triunfo de todos Puerto Rico Puerto Rico está sonando de nuevo como plaza de lucha y necesitamos tu respaldo que Dios me lo bendiga a todos por poquito fuego fuego llaman los bomberos dale que no soy yo ¡Gracias! ¡Gracias!